Hola a todos, aquí estamos de nuevo con nuestros sistematas semanalmente Vamos primero con el gráfico del Eurogen Bueno, parece que ha hecho aquí un soportazo en la zona del 130 Y bueno, pues el próximo objetivo, básicamente, si no lo rompe hacia abajo sería llegar aquí a la zona del 132,5 Bueno, ahí, vamos a ver qué es lo que ocurre De momento Estamos comprados Y resultados mensuales Llevamos un menos 9% Aunque este mes llevamos un 2% positivo Tiene un ratio de Sharper, el 2,25 Era un 58% de las veces Y tiene un ratio de 1,50 Vale, me gusta Porque va variando, aunque sea Y va haciendo alguna cosilla Tiene un 95% del menos 11% Una máxima pérdida del menos 29% Pero una máxima ganancia del 52% Y aquí podemos tener un poquito de su gráfico Vale Este es el gráfico aquí Se nota que Estamos con un soportazo de los últimos De los últimos Meses Vamos que no estamos en el mejor momento con este sistema Vamos con el siguiente Que es la libra dólar La libra dólar Pues bueno, parece que puede tener por aquí un soporte Más o menos Y tiene un doble top En esta zona Vale De momento Estamos De momento No tenemos ninguna operación abierta Y en lo que llevamos de mes Vamos ganando un 1% Para un total de un 7% En lo que llevamos del año Vale El análisis de Este tiene un ratio de Sharper, el 2,38 Gana el 59% de las veces Y un ratio del 1,81 Tiene un BAN del menos 5% Con una pérdida máxima del 31% Y una máxima ganancia del 41% Y este Es el gráfico Que tiene el sistema Vamos con el siguiente Que es El USCAT El USCAT Bueno, parece que sí está respetando Este canal Vale Que podría ser una cosa así Más o menos Y parece que está En canalizado Totalmente las posiciones que tenemos son Casi todas Más vendidas que compradas El resultado mensual Que llevamos Llevamos un 1% En lo que llevamos del año En lo que llevamos de mes Para un 22% En el año este Se están comportando magníficamente Tiene un ratio de Sharper, el 2,43 Gana el 58% de las veces Y un ratio de un 1,72 El bar que tiene Del menos 7% La máxima ganancia es del 27% Con una máxima pérdida del 17% Este me gusta mucho Porque está muy acotado Todo 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 el sistema Y esta es la gráfica Que tiene Y ya por último Nos queda El euro dólar Que quizás sea el peor Que se está comportando Más que nada Porque ha tenido Una caída muy fuerte Desde aquí Desde los máximos Vale Y todavía No he encontrado El suelo Que más o menos No estará más o menos Por aquí El 1,17 Por ahí El 1,16 Pero bueno Vamos a ver si Ya Consolida Estamos Básicamente Comprados Que es el problema Que tenemos Y llevamos Una buena Dacha negativa Llevamos un menos 12% De la cuarta del año Y en este mes Un menos 2% El análisis De los resultados Es un ratio Salto del 1,76 El peor de todo Ganó un 57% De las veces Y un ratio Del 1,53 Tiene un Van del 7% Un van del 95 Del menos 7% Para una máxima Pérdida del 22 Y una máxima Ganancia mensual Del 26% Y en el gráfico Vemos Que es este Y esta es la caída Que está haciendo Bueno No podemos ver Que las ha tenido Otras veces Vamos a ver Que es lo que ocurre Por último Me gustaría ver Lo que son Las operaciones Conjuntas Un poco por Por ver Cómo se está Comportando El USCAD Ya le tenemos Que hemos dicho Que va ganando Un 22% El euro A dólar Va a ver Cuánto pierde El euro A dólar Que es el último Que tenemos Un menos 15 Y un menos 2 Pues un menos 15 Y un menos 2 Menos coma 15 Y un menos coma 0 2 Pero un total De un menos 12 Luego voy a aplicar Un poco también Ahí como calculo El bar Y el Y el Sharper ratio Mensual y anual Este es el euro yen El euro yen Vamos a ver Que ratios Tiene Este Y tiene En mensuales Tiene Menos 2 Y 2 Muy bien Pues menos 2 Y 2 Menos punto 0 2 Y coma 0 2 Para un Para un Menos 8 El siguiente Es Este 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 El euro yen La libra Dolar La libra Dolar Es esta Relultado Mensual Es Tiene Un menos 7 Y un 1 Por ciento Vamos para allá Coma Menos 0 Menos 0 7 Y un 1 Coma 0 1 Vale Entonces podemos ver Que a nivel Vamos a hacer los cálculos En vez del ratio de salpe Como lo habíamos puesto en diario Vamos a hacer en formato mensual Para el USCAR Me queda un ratio de salpe De 1.35 Pero en formato anual Me sube hasta el 1.65 Porque en formato anual Sería coger toda esta línea de aquí Última Vale Que se le ha acumulado anual Entonces por ejemplo En la media anual Veis que en el bar 95 Me da positivo Vale Y en cambio en el bar 95 Me dice que Un 8% puedo tener De De bar 95 Naturalmente Por la fórmula de cálculo Cambian los ratios de salpe Vale Y los bar 95 también El euro dólar Tiene un serpe ratio Del 0.69 El que peor se ha comportado Y el que peor ratio salpe tiene También lo tiene 0.80 En formato Anual Vale Incluso es el único Que tiene un bar negativo Del menos 13% O sea que Ahí Hay algún problema Seguimos con el siguiente Que el euro yen Tiene un serpe ratio Del 1.28 Un bar 95 Del menos 13 Pero si nos vamos al Formato anual Tiene un ratio serpe Del 1.14 Por último Uno de los mejores La libra dólar Tiene un ratio serpe Del 1.39 En formato mensual Con un menos 6% Del bar 95 Y en cambio Un ratio serpe Del 1.62 Con un bar 95 positivo Quiere decir Que no perderíamos ningún año Si lo juntamos los 4 Nos da Un ratio serpe Del 2.43 Con un menos 13% De bar Que es lo que realmente Reflejamos en nuestro modelo Y si lo hacemos En formato anual Nos da un bar Del 0.43 Que quiere decir Que nunca perderíamos dinero Incluso Siempre ganaríamos Un 43% Todo anual Y un ratio serpe Del 2.18 Lo que podemos hacer Es jugar Con las ponderaciones De cada sistema Aquí tenemos El euro dólar Euro yen La libra dólar Y el dólar Dólar canines Le he puesto 0.1.1.2 Esa me gusta A mi mucho Que me daría Un ratio serpe El 2.32 En mensual Y Y un bar Del menos De un 10% Y lo tenemos También en anual Que me da Un ratio serpe El 2.73 Que está bastante bien Y ganaríamos Un 60% Del año Al año Mínimo También lo podemos hacer Así Quitamos el euro yen Y ponemos Dos libras Dólares De un ratio serpe El 2 Para un menos 14 Que es peor Pero en cambio Y en formato anual También es peor Porque se queda Un 2.30 Frente a un 0.48 Bueno pues ese Mejor el 1.12 Que da un ratio serpe Bastante alto Y el 2.00 Siempre lo juego Con cuatro sistemas Para que siempre Se hagan comparables Con nosotros Con el 2.00 Pues no son peores Entonces lo que me queda Muy bien Es el 1.12 Que da muy buen Un ratio serpe Esto lo enseño Más que nada Porque el próximo lunes Haré otro Otro vídeo En el que voy a estar Jugando con estos sistemas A ver que podemos Que podemos aprender Porque si lo veis Sobre todo en el euro Dólar El euro Que se ha comportado Tan fatal Aquí podemos Poner un límite De pérdidas Vale Siempre poder jugar Un poquito Con el sistema Vale Y que no se nos Comporte tan mal Pero bueno Ya veremos más adelante Vale Lo vemos un poquito En el próximo vídeo Venga Muchas gracias 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 Gracias.